Hola amiguitos, es la señora Zeta. Ojalá que estén bien. Hoy tengo la letra O. O como en olla. O mayúscula, O minúscula. Voy a empezar. O como en olla. O como en óvalo. O como en oveja. O como en oso. O como en oliva. O como en ojo. O como en oruga. O como en océano. Y ahora hay que repasar las palabras. O ya. Óvalo, oveja. Oso, oliva. Ojo, oruga. Océano. Recuerden que después del libro. Tienen que buscar alrededor de su casa. Y hacer una búsqueda. A ver en donde encuentran juguetes. Comidas. Artículos. Objetos. Que empiezan con la letra O. Que tengan un buen día. Hasta luego. Adiós. Adiós.